Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a ver esta información. Los guanajuatenses no somos agachones. Defendió el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, al pedirle al gobierno federal acabe ya con el desabasto de combustible. Pidió que el trato sea parejo y que se normalice a la brevedad, como ocurrió en Ciudad de México. Los guanajuatenses, yo quiero felicitarlos nuevamente, porque ha sido un orden el que ha habido en el combustible. Al inicio hubo algunos atalcados, pero la gente entendió que ni cerrando carreteras, ni peleándose entre nosotros íbamos a solucionar el problema. Y mejor los vecinos decidieron organizarse, entregar fichas, ellos mismos folear con nuggets, sus parabrisas para saber quién seguía. El gobierno, nosotros pusimos a buscar combustible en Texas, los alcaldes pusieron a poner centros de información o aplicaciones para decir dónde venían los combustibles. Todos los guanajuatenses nos pusimos manos a la obra para sobrellevar esta crisis. Y que el gobierno federal no confunda que el que no hagamos manifestaciones, el que no cerremos carreteras, el que no estemos gritando no quiere decir que somos agachones. Lo que quiere decir es que somos un estado de gente civilizada. En sesión del ayuntamiento en Irapuato, el regidor priista Gerardo Padilla advirtió que la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe de prepararse para evitar que los delincuentes dedicados a la ordeña de ductos no pasen a realizar otros delitos como secuestro y extorsiones. Creo que se vienen temas difíciles. Viene el tema, derivado de la lucha contra el robo de educación del presidente de la República, probablemente se migren estos delincuentes a otros negocios, a otros delitos, perdón. Hay que ver el tema de Celaya. Celaya normalmente va un paso atrás o adelante en el tema de inseguridad. Siempre pasa primero allá y luego aquí. Se pone feo allá y luego aquí. Allá ahorita están los secuestros y la extorsión con todo, muy fuerte. Entonces creo que nos tenemos que preparar en este tema, porque son delitos que le duelen más a los ciudadanos. Venezuela tiene este miércoles dos presidentes. Luego de que Juan Guaidó se proclamó como mandatario interino del país, a quien el gobierno de Estados Unidos y otros latinoamericanos reconocieron como mandatario oficial. Esta misma tarde, Nicolás Maduro envió un mensaje a los venezolanos desde el Palacio de Miraflores, en el que reiteró, él es el presidente, y anunció que rompe relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Las calles han sido tomadas por miles de venezolanos a favor y en contra. Los jugadores del Club León hablaron sobre la problemática que se viene al perder un jugador tan importante como Zambuesa, quien además comenzaba a entenderse con el grupo dentro del terreno de juego. Rubens sufre una fractura del quinto metatarso del pie derecho y no se ha terminado todavía el tiempo de recuperación, se calcula sean dos meses. Luis Montes habló también sobre el paso del equipo y cómo han mejorado de la mano de Nacho Ambriz. Vive lo mejor de la música en Foro Vitoria de Feria León, 23 de Enero, La Gusana Ciega, 25 de Enero, Samo y Sandoval, evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019, sonrisas que dejan huella. Toda la información la tienes completa en nuestro portal. Mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información. ¡Gracias!